Hola, hoy les voy a hablar del balance y la importancia que hay que tener entre el ejercicio, la alimentación saludable y la salud mental y el impacto que tiene sobre el crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos, especialmente sobre los niños, niñas y adolescentes. Seis puntos a tener en cuenta. Primero, es importante hacer ejercicio para nuestro crecimiento y desarrollo. Dos, no tener sobrepeso es fundamental para evitar el adelanto de la pubertad en los dos sexos. Tercero, si adelantamos la pubertad, cerramos cartílagos de crecimiento y terminamos con una talla más baja del pronóstico de talla heredada. Cuarto, evitemos la comida industrializada, ultra procesada, comamos bajo en sal y bajo en azúcar. Recordemos que en la antigüedad se salía y se tomaban los alimentos de los diferentes lugares, lo que tuviéramos a nuestro alcance y para esto se hacía un esfuerzo físico. En esa época no existía la chatarra. Quinto, es importante salir al aire libre. Invitemos a nuestros familiares, amigos a disfrutar de la naturaleza o de los deportes que nos atraigan. Y sexto, nuestra salud mental es importante y compartir con nuestros congéneres estimula nuestras hormonas. Verdaderamente nos sentimos diferentes teniendo un desarrollo y un crecimiento adecuados. Esto es un balance entre todos. Un abrazo.